saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín hablaremos en esta ocasión sobre las babosas si las babosas son un problema para ti para tu jardín este es el vídeo indicado para que podamos corregir este problema estas surgen por temporada por humedad y porque les gusta estar en el jardín encharcadas en nuestro sustrato me han preguntado qué hago de manera constante porque es que nunca vamos a exterminar las estos moluscos son animales nocturnos aunque me las he encontrado durante el riego encontramos el rastro baboso así como las plantas destruida y nos duele ver que suceda esto es difícil andar buscándolas bajo de las hojas o en el sustrato en las raíces lógicamente aquellas que guardan cierta humedad y que reúnen los requisitos para su hábitat son propensas a tener este tipo de plaga debo decirte la manera en la que podemos erradicarla se esconden además debajo de las rocas o pegadas en los fondos de las macetas o debajo de los recipientes de agua especialmente aquel que está húmedo y que tiene agua orgánico los caracoles y las babosas ponen muchos huevos y se esconden muy fácilmente siempre quedará una protagonista para seguir la película el caracol común del jardín puede ser uno de los que te estoy mostrando este se conoce como elix está casi en todos los jardines o en el huerto tiene el cuerpo blando se come los tallos los bulbos y las hojas sobre todo las plantas tiernas como atacan y por qué al alimentarse de hojas frescas atacan nuestras plantas hasta hacerlas desaparecer no se limitan encomen hasta finalizar la planta les gustan los espacios húmedos y oscuros seguro que si logras ver a una en la maceta dos están enterradas en el sustrato haciendo la casa cuando regamos las plantas en demasía el sustrato mantiene cierta humedad principalmente ahora en invierno ellos hacen una casita escondido en el mismo sustrato y más a nosotros que nos gusta utilizar agua orgánico se alimentan al ponerse el sol empiezan a comerse las hojas tiernas y luego terminan con la planta la humedad no sólo en el sustrato las atrae sino también el ambiente fresco este abre paso a la plaga por eso en el huerto es más atacado por la frescura que guarda como la vamos a enfrentar lo haremos de una manera ecológica el primer paso es la prevención mejora la estructura del suelo colocando de manera estratégica cáscaras de huevo esto hace que les sea difícil el paso podar a las plantas para que circule el aire puede ser un método para combatir esta plaga a menos la cantidad ambiental adecuada esto hará que se multipliquen de manera limitada no lo he confirmado aún pero así como las cáscaras de huevo nos sirven para evadir esta plaga también los residuos de café se dice que no les gusta su aroma la ceniza se la colocaremos directamente o mediante el riego simplemente mantenga un estándar en la cantidad lógica de acuerdo al tamaño de la planta o el tamaño de la maceta también este olor evita que pasen por allí como te había dicho anteriormente en los platos de las macetas donde se almacena el agua allí se esconden las babosas además de todas las macetas avanzadas donde mantenga humedad y restos de tierra sería un hábitat ideal para ellas por ello debemos de limpiar esa área les recomiendo que utilicen depósitos para guardar todos nuestros accesorios de jardín lejos de las plantas para que se vayan los caracoles cualquier infusión de ajo también funciona la sal o cenizas como te había dicho rociarlas colocarlas en el sustrato nos sirve no tan solo para proteger la planta sino también para impedir esta plaga por si quieres saber cómo preparar la infusión de ajo te mostraré en el siguiente vídeo tengo unas orquídeas hermosas y quiero evitar que esta plaga llegue gracias por ver este vídeo y gracias por compartirlo espero que esto pueda solucionar el problema que todos estamos enfrentando recibimos como regalo un día nuevo y nos mostramos agradecidos por él gracias y que dios te bendiga si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como éste